¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos, a bordo de esta nave futbolera. Este es el modo carrera en calidad de jugador chicos, llevando al gran Anderson Chipcha a lo más alto del fútbol. Y para los recién llegados o los nuevos a esta serie les informo que este, bueno, esto es un modo en donde creamos un personaje llamado Anderson Chipcha, el hijo del gran José Chipcha, que es el director técnico ahora mismo en nuestro modo carrera de té del Manchester United, chicos, del cual también tengo noticias bastante complicadas. De momento de pantalla, bueno, en la pantalla, perdón, dice 1 de agosto de 2016, la junta directiva del equipo Aberdeen, o Aberdeen, no sé cómo se pronunciará, está interesado en nuestro gran Anderson, chicos, este equipo supongo que es europeo, pero es que no sé, Fútbol Club. Miren lo que nos ofrece, un sueldo de 10.000 por semana, esperamos poder contribuir a tu desarrollo durante el periodo de sesión y que tú contribuyas al nuestro. ¿Qué dicen chicos? La verdad, esperar, dejémoslo en esperar y ustedes a través de comentarios me hacen saber. Chicos, hoy tenemos partido contra el Envigado Fútbol Club y el Once Caldas, pero creo que ante el Envigado no vamos a jugar, chicos, así que vamos a darle a simular partido, chicos. ¿Por qué? No, Anderson no está para este partido. Recuerden que venimos de una lesión de dos meses, chicos, perdimos varios partidos. Pero bueno, ahí va poco a poco el gran Anderson recuperándose, aquí empatamos y a ver si podemos jugar el próximo, ¿no? Contra el Once Caldas, porque, hombre, necesitamos, bueno, necesitamos jugar, ¿no? Jugar partido, aquí sí vamos a jugar, chicos, así que nos vemos en el terreno de juego. Espero estén muy, muy, muy atentos a este partidazo. Déjenme ver algo, chicos, la amenaza tiene una media ya de 76, eso está bastante bien. También 8 en promedio y un valor aproximado se ha, chicos, ha aumentado el 519% en su valor, bueno, en el valor de fichaje, ¿no? 13 millones de dólares, supongo que es eso, ¿no? Ah, bueno, entonces, chicos, dejémoslo así. Anderson está con su barba, así, perfecto, ahí como lo pueden ver. Vamos a darle Let's Play a esta vuelta y nos vemos en el terreno de juego. Bien, chicos, ya nos encontramos en el estadio, hoy somos locales. Les quiero también invitar a todos los nuevos que se suscriban, si les gusta este tipo de contenidos, que dejen la campanita activa, la campanita roja, dejenla activa. De esta manera van a estar al tanto de todo lo que llegue al canal. Ya ustedes saben cómo es la dinámica en YouTube. Chicos, también un poderosísimo like, sus ideas para la serie. Recuerden que tenemos pensado, ¿no? Se está cuajando mucho la idea de mandar a Anderson al Málaga, pero pues tenemos que ver, a ver qué nos ofrecen. Chicos, por otra parte, también quiero informarles que hay problemas en Europa, señores. Hay problemas en el Manchester United con José Chipcha. Las cosas no, bueno, se están a poner, están empezando a poner turbias entre José Chipcha y las directivas del club. Le están exigiendo demasiado, aunque el tipo está cumpliendo. Entonces, pero bueno, él no sé, tiene también inconsistencias con algunos jugadores como Zlatan Ibrahimovic. Así que, chicos, es probable que José Chipcha termine la temporada y cambie de club. Chicos, así que, hombre, les voy pidiendo sugerencias para el empleo de José Chipcha. Él quiere un equipo chico. Ojalá un equipo de segunda división de alguna de las tres ligas importantes de Europa. Así que, pendientes, chicos. Vamos avanzando, vamos, porque igual es una persona muy profesional y necesita terminar su temporada, ¿no? Igual cuenta con el apoyo de James Rodríguez, Cristiano Ronaldo y todo su combo. Solo uno que otro jugador por ahí, como Zlatan Ibrahimovic, que no está completamente de acuerdo con el gran José Chipcha. Así que, pues, hombre, sería genial ver a José Chipcha en la segunda división, tal vez, de la Premier, o sea, de Inglaterra, perdón. O de España, no sé, de la Liga Italiana, de lo que quieran. Un equipo chico. Suena bastante el Aston Villa, que le está yendo bastante mal en la segunda división. Y es un lugar en donde Arneson puede tomar decisiones por sí mismo y ser el mismo, ¿no? Así que, de momento, vamos a concentrarnos en este señor, en su hijo, Anderson Chipcha. Y, pues, ya veremos qué pasa. Muy pendientes al capítulo de José Chipcha, que estaremos hablando más en profundidad de este tema. Chicos, le explica y vamos a darle inicio a este partido. A ver qué tal le va hoy a Anderson. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, Anderson. Quiso que Andrés Ibargen hiciera el gol, hiciera algo interesante, pero no sé, chicos. Uy, no puede ser. ¡Rebote, el rebote! Uy, qué golazo. ¡Excelente! Muy bien, como siempre, Anderson Chipcha tiene algo que ver en un gol. Y en esta ocasión no fue la excepción. A ver, veamos, porque yo no vi al fin, quien metió el balón, remate de Anderson. Excelente, pensé que haya sido una chalaca. En realidad fue el mismo Andrés Ibargen que concretó la jugada 1 por 0, 11 Caldas. Está cayendo ante el poder de Anderson Chipcha y el Atlético Nacional, señores. El parpa que cambia de dueño. Muy bien, excelente pase, Anderson Chipcha. Muy bien. Uy, palazo. Ahí, chicos, ahí lo tienen. Anderson, por Dios. Muy bonito pase. Final del primer tiempo, chicos. Partido bastante aburrido, diría yo, para Anderson Chipcha. Pocos aportes, poca participación. Vamos a ver si en el segundo tiempo mejoran las cosas para el gran Anderson. Muy bien, qué bonita asistencia. Excelente, chicos. Anderson no está haciendo goles, pero está participando en ellos, muchachos. Ahí tenemos la hinchada muy feliz. La hinchada paisa feliz con su número 9 y con todo su equipo. Miren qué buen riflazo, 2 por 0. Anderson no se está haciendo notar mucho, pero, hombre, con estos aportes es más que suficiente para el técnico y para cualquier equipo que está interesado en el colombiano. Anderson, muy bien, muy bien. Excelente, qué buen pase, muchachos. Pero, por Dios, era el 3 por 0. Señores, era el 3 por 0. Muy bien, muy bueno al entrado. Excelente. Entra el jugador y quizá tenga una. No puede ser, lo arruinamos, chicos. Llevamos mucha presión. Hay que entender eso, ¿no? Ay, Dios, chicos. Yo creo que voy a simular el resto del partido. Ya vamos ganando y vamos rápidamente a darle let's play al segundo episodio. O más bien al segundo partido, porque eso, jugar con el equipo sin Anderson, la verdad, no me está gustando. Tenemos partido importante contra las Águilas Doradas. Vamos a ver aquí qué dice oferta de sesión. A ver, ¿es el mismo chico? Nada, yo creo que vamos a darle rechazar oferta y eliminar este correo. ¿Por qué no queremos eso? Definitivamente no. Vamos al terreno de juego, chicos. Ya solucionamos eso. Bien, muchachos. Vamos hoy contra las Águilas de Río Negro. Las Águilas Doradas. No dejamos intro porque tenemos ganas de... ¿Qué equipo puede llegar? Creo que nos adelantamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Ay, Anderson! ¡Chipcha! Pero no fue el perfil de Anderson, por eso lo arruinó, señores. ¡Excelente! ¡Disparo! ¡Anderson lo busca, chicos! ¡Anderson está buscando el gol! Porque en el partido anterior no hizo nada. No hizo golecillo. ¡Muy bonito, bonito disparo! ¡Péguenle! ¡Excelente! ¡Por fin! ¡Ahí tenemos una asistencia de Anderson, chipcha, aunque nos lo habían dado por mal pase, pero no, no, no fue mal pase, chicos, no fue mal pase, fue un buen pase. A ver, veamos, Anderson quiso, quiso, lo vio. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Qué lujo de gol, marito que se ha cumplido! Perfecto, chicos, uno por cero, casi que no, hombre. Casi que no abrimos el marcador ante estas águilas doradas que están, bueno, complicadísimas. Chicos, a los recién llegados, el equipo paisa, de la mano del gran Anderson, chipcha, empieza ganando. Está ganando, está ganando, tíos, está ganando. Al doleao, al doleao, no, pero qué clase de disparo es ese, por dios. ¡No, no puede ser, dos disparos! Dos disparos y ambos bloqueados, chicos, con esto rematamos el primer tiempo. Vamos rápido al segundo, porque no sé qué pasó con Anderson. Lo veo mal, Anderson. Te veo mal, muchacho. ¡Remate, el rebote, el rebote! No puede ser. Fuera del lugar, pero qué tal ese tiro de Ibargen, muchachos. Anderson ya está cansado, no lo puedo creer. Bueno, pero ya llevamos 74 minuticos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Bonito pase en profundidad de Anderson, chipcha, chicos! Y no, este señor lo arruinó. Anderson está agotadísimo, compadre. Y nada, que tenemos una oportunidad clara de gol. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ah, exacto! Ahí fue. ¡Ahí fue! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! Está complicadísimo recibir la hora. Se puede descolgar. ¡No, Anderson! ¡Paila, muchachos! Es que nos tienen muy bloqueados. No tenemos, no nos dejan oportunidad de nada con Anderson, chicos. Está súper bloqueado el man. Aparte de eso, nuestros compañeros están errando algunas oportunidades. Y con eso finalizamos el partido, chicos. Hombre, este capítulo estuvo bastante triste para Anderson. Cero goles, un par de asistencias. Pero, en fin, chicos, nos llevamos los tres punticos. Seguimos líderes en la tabla de posiciones de la Liga Águila. Y vamos también perfectamente en la Copa Libertadores de América. Chicos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten. Dejen un poderosísimo like. Si quieres ser protagonista de la sección, salúdame en tu próximo video. Me lo haces saber a través de los comentarios. También aporta algo para esta serie. Que sería increíble, chicos. Muy pendientes al capítulo de José Chipcha. Que va a estar bastante interesante. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!